¡Suscríbete! Voy a hacer completa una petición, esperad un momento mientras lo marco. ¡Oh! Es el zumo Oden, parece... una... una... brick de zumo... normal, ordinario. Pero dentro, todavía está templado. Ha estado al sol, ya amos, con él metió en el bolsillo corriendo por la ciudad una temporada, no... debe estar muy bien. Esta asalación en mi lengua debe ser uno de los ingredientes en el Oden. Parece como huevos. ¡Qué misterioso! La tecnología avanza a un ritmo tan rápido. Saborearé... este... sí, disfrutaré este sabor... del sabor de este zumo más tarde. Por favor, acepta tu recompensa. ¿Qué me dabas? No sé para qué sirve esto. Fantástico. Has completado la repetición, por favor, espera que la marque. Es un Phoenix... es una figura de acción... una figurilla de Phoenix Ranger Fiederman R. ¿Puedo verla? Sí. Interesante. Puedes ponerla en varias posturas y jugar con ella. Oh, es suficientemente flexible para tener este tipo de postura en... Oh, y esta postura también. Suficientemente flexible, dices. Oh, odio... oh mi... Esto... Puede ser un poco... demasiado... anatómicamente correcto para mí. Puedes tenerlo de vuelta. ¿Qué? Pues acepta tu recompensa. Has conseguido otra Magatama de esas. Ah, ¿algo más? ¿Qué coño has hecho con la figura? Es que a la primera, por Dios. A la primera oportunidad. Eh... eh... más peticiones, no hacen falta, ya... ya... bueno, a lo mejor hay alguna nueva. Quietos, paraos. Lo de cuero es la condición de la persona desaparecida... sí que me interesa saber cómo se hace. Pero bueno. Vamos a ver las misiones y luego ya veremos lo de la persona desaparecida. Creo que no hay límite de tiempo, ¿verdad? Voy a mirar lo de la persona desaparecida porque es lo más... importante tal vez ahora mismo. No hay límite de tiempo, vale, fantástico. Alguien con síndrome de apatía hay que curarla. Tendré que hablar con la gente con síndrome de apatía fuera del mundo, es una posibilidad. Bueno, ¿a quién queremos llevar a la admisión? Rápidamente ya, a Tartarus y esas cosas. Antes, que ha salido fuera del chat, pero... ah, todo el mundo ha dicho Misuru. ¿Quieres que te acompañe? Sí, vamos a comer ramen en Tartarus, ya verás. Vamos a inquietar muchísimo a las sombras. Perro y Ken. Nunca se queda con las cosas, pero realmente no me las devuelve. Porque... Realmente nunca me las devuelve. Porque no las tengo en el inventario que yo sepa. Mientras seguiré girando en el sitio inquietantemente. Perro y aquí Hiko. Yukari y aquí Hiko. Por algún motivo todo el mundo quiere a aquí Hiko. Sí, ¿por qué no? A aquí Hiko. Vamos para allá. Perro, queda uno. Perro. Yukari. Robot. Este de aquí que sigue viniendo a Tartarus, nadie sabe por qué. Ken, creo que ya lo he dicho. Misuru otra vez. Venga. No veo por qué no. Perro. Todo el mundo quiera al perro. Aunque el perro... Magias de fuego... Tengo magias de fuego. El perro no lo metería en mi equipo, honestamente. Porque tengo buenas magias de fuego. Y magias de hielo. Pero bueno. Yukari. Uh, mucho Yukari. ¿Yukari? ¿O Ken? Mitsuru. Vale, bien. Fantástico. Está entre el perro y Yukari. Bastante reñío. Pensaba que era más perro, pero ahora ya no estoy seguro. Te damos una moneda al aire porque no estoy seguro cuál ha salido vencedor. ¿Tengo monedas o no soy pobre? ¿Sabes qué? Hay que decidir al azar. O si no, decirlo rápidamente. Fukas. No se puede. Ojalá. Sería una variedad. Perro o Yukari. Straubbull. Demasiado... Tarda demasiado. Yukari. No se ha visto en la cámara, pero... Creerme. Y si no, pues que os follen. Yukari, vamos para allá. Vale, venga, vamos para allá. Por supuesto, que esta cura viene a eso. Vamos a tomar por culo. Y nunca sabréis si he hecho trampas o no con la tirada de la moneda al aire. Es posible. Vale. Vamos a hacer cosas importantes. La gente tiene los trajes de baño. Estupendo. Misuru, sin embargo, tenemos cosas importantes que hacer. Bikini elegante. Es demasiado elegante para ti. Hostia, mira. El traje este de sirvienta es mejor que el que tienes. Perfecta la excusa. ¿Quieres más zapatos a lo mejor para compensar? No, una espada nueva. ¿Por qué llevas a Run Light? Si tenemos a Rek. Madre mía. Vámonos al circo. ¿Para qué es esto? ¿Estás en serio pidiéndome que lleve esto? ¿Estás seguro que esto ayudará en batalla? Quiero una explicación para esto después. Ayudará muchísimo en batalla. No, nada más. Vale. ¿Qué opinión? Oye. Ah, Kijiko. ¿Qué opinión tienes, por cierto, del nuevo uniforme? ¿Qué es esto? Nada. Ah, pensaba que tenía alguna frase especial. Fantástico. Esto, vámonos. No sé a dónde. ¿Dónde coño está la salida? Aquí. Prefiero el bikini. No te voy a mentir, pero bueno. Solo por variar un poco. Cada uno, cada cual con su afición. Ahora me su sabrá cómo se sienten los criados. Sí, en serio. Tener que llevar el traje, ese es estrictamente necesario. Algo parece distinto con los enemigos de este área. Escanearé más adelante, así que podemos tardar un rato. Puedo tardar un rato. Por aquí no es. Ey. Bueno, vamos al siguiente piso, que le den por culo. Tengo que buscar enemigos rojos, creo, en este piso. Porque hay nuevos enemigos. De hecho, no son estos los que tengo que matar. ¿Cupido? ¿No tenía que matar cupidos para el objeto que me pedían? Eran alas rosas. No, plumas rosas, perdón. ¿Qué os afecta? Nunca lo sabremos. Soy una forma de averiguarlo. Haciendo un mob full up, como siempre. No les afecta el hielo. Marín, Karin. Tú no cambias nunca, Misuru. Y encima funciona, te lo puedes creer. Akihiko será bueno contra ellos. Les afectan puñetazos. Buen trabajo. A hostias con los cupidos. Guau, está que no para. ¡Oh! Va a atacar a los cuatro enemigos en lugar de atacar a algún enemigo que está en el suelo. No, ha tenido que hacerlo. Akihiko, estábamos a punto de un ataque en cadena, tío. Es que no fallas nunca, ¿eh? Siempre tienes que liarla de alguna forma. Vamos a hacer un marahí y ya está, que están casi muertos. Los enemigos a partir de ahora están chetillos. ¿Qué parte de tengo a Black Frost no habéis entendido? Joder, el puto chiquillo de los huevos. No le hagas Marín, Karin. Gracias. Pero Akihiko ha estado a punto de hacerlo bien por una vez y nada. Ha perdido la oportunidad. Pink Feather. Sí que tengo que matar cupidos. Ergo enfrentarme a todos los enemigos grandes, porque por lo menos sé... Que en los grupos grandes pueden salir. Así que a todos los enemigos grandes que vean en el mundo, a por ellos de cabeza. Esta sala ya está. No, tú no eres suficientemente grande. Pero los cupidos me interesan. ¡Tú eres grande! ¡Ah! Arma lenta. No... Ah, sí, cupidos. Y la serpiente es nueva también, ¿eh? Nada. Mucho está alterado o gusta a vosotros. Voy a empezar con un marahí por si acaso. Black Frost es mejor que todas las cosas. Ya lo sé. Si es que está quieto, el desgraciado. Pero los bichos estos son fáciles de encontrar. O sea, que a lo mejor no me hace falta estar mucho tiempo en este bloque. Y me han hecho un ataque que creo que es nuevo, que es que me aumenta la susceptibilidad. ¡Deja de hacer, Marín Karin! La susceptibilidad que me pongan estos alterados como enamoramiento y encima le hacen a ella. ¡Joder, Misuru! Tú pega una paliza a todos los puñeteros gerubines, ¿no? Esto está empezando a dar vergüenza. Bien, por lo menos ha dado por la durida con lo del punto débil. Y la fastidia volviéndole a atacar, para que no se quede en el suelo. Ah, tengo a dos tíos enamorados. O me atacan a mí, o no atacan al enemigo. Bien. ¿Podré matarlos a todos con un solo ataque? No. ¿Tengo algún puñetazo? No, que yo sepa. Nada que es lo peor que puede pasar. Siempre puede curar a... De Yucari. Pero mucho está alterado. Y eso es malo. Misuru ha sido enamorada. No sé qué ha ocurrido con el enemigo, pero bueno. Y ha curado al enemigo. Fantástico. Se están curando a sí mismos. ¡Oh, qué cansinos que son! Los puñeteros... Chiquichusos. Deja de atacarle a la serpiente, Copón. Au. Sigue enamorados, que es lo que puede pasar. Es verdad, se han curado. Joder, pensad que estaban a punto de morir. Y ahora me... No me ha puesto estado alterado, menos mal. Tengo que cambiar de persona. Esto no funciona. Misuru ha traicionado al equipo. Y ha fallado por ello. Buen trabajo, Misuru. Suena mal. No puedes enamorarla. Ya está enamorada. Estúpido chiquillo. No les afecta nada de forma fuerte. O sea que tampoco cambiar de persona no va a ser grandísima ayuda. No recuerdo si tengo alguna persona con puñetazos. Probablemente. Pero no estoy de 100% seguro. Así que... Cambiar a ciegas. Y Misuru traiciona al equipo. Y menuda hostia. Ah, bien. Misuru... O sea, Kijiko, cojones. Ah, tiene... Alta contra. Ya, eso es lo que pasó antes. Estoy ligeramente avergonzado de vosotros. No os voy a mentir. Me cago en... A Kijiko, joder. Para una vez que pegas puñetazos bien. Como tenía para revivir. Y se me olvidó comprar objetos de revivir. Esto es malo. Me quedan tres solamente. A Kijiko se ha recuperado. Se la ha pasado por fin. A buenas horas. De verdad, Kijiko. Lamentable. Esto no lo vamos a olvidar. Esto es venganza. Uh. Dos... Dos plumas rositas más. Y... Voy a mirar un momento... Las misiones. Para ver que necesito seis. Y tengo cuatro. Vale. O sea, que esto se va a hacer relativamente fácil. Dentro de lo que cabe. No súper, súper fácil. Pero más o menos. Con puto marín carín. Nunca funciona. Pero a mis aliados sí. ¿Cómo te sientes? No te esfuerces demasiado. Después de la última misión. Me siento solamente regular. Vamos a probar suerte. Uh. Hola. ¿Cómo va eso? ¿Queréis mabúfula? ¿Os afecta? Mientras no lo esquiven me vale. Y se ha enfadado por ello. No, me está enfadando. Se ha enfadado Yukari por ello. Yukari está enfadada. Ataque normalito. Fantástico. Ataque normalito otra vez. ¿Cómo es que ha hecho dos? Pero no le afecta. Y es débil contra el viento. Joder. Han enfadado justo a lo que peor podían haber enfadado. Podría tirar un objeto. ¡Deja de enamorar! Me suro a funcionar. Pero te voy a prohibirte que utilices ese ataque. Fantástico. ¿Puedes utilizar Enradi en Yukari-chan? Pues utilizar Enradi en Yukari-chan puedo que me den por saco. Si ya los mato yo, no te preocupes. ¿Ves? Arreglado. Con Black Frost se arregla todo rápido. Y quiero la experiencia. Creo que estamos un poquito bajos de experiencia. Muchas gracias. 1700 de experiencia. Me parece bueno. Y Black Frost ha subido de nivel. Y tiene más magia porque definitivamente necesita más magia. No está chetísimo. Y he conseguido vestimenta Kukai. Que es y puede que me lo pida. Oh, es buena. Y tengo una chaqueta. Sí, ¿por qué no? Oye... Ah, no, no se la puedo poner aquí, Hiko. Tú tienes que seguir vestido como un mamarracho. Que te den... Ahora tengo más defensa. No pasa nada. Apenas puedo sentir una presencia fuerte. Pero puede que me lleve un tiempo determinado exactamente dónde está. Y tú vas a ser más estúpidos. Cupidos. Fantástico. Necesito dos más. Esto está hecho. Buff full no es afectado, ¿verdad? ¿Verdad? Tenía que haber comprobado. Lo he pensado, pero al final no lo hice. Comprobar si tenía alguna persona con ataques de puñetazo. Que pueden ser habilidades de persona también. Pero esta vez no tenemos el primer turno en nuestra contra. ¡Ey! No has hecho... Marine Karim, pero has hecho una habilidad igualmente útil. O sea, inútil. ¿Por qué no haces...? Ah, bueno. A estos enemigos nos afecta el hielo. Tiene sentido. Estúpidos enemigos que nos afecta el hielo. ¿Dónde han quedado los buenos tiempos? De hacerle hielo a todo y que todo se muera. ¿Por qué no te enamoren estamos bien? Porque son siempre críticos, ya que les afectan los puños. Lo malo de este juego es que... Te pueden joder con... Dos más. Ya tengo la misión hecha. Te pueden joder con las técnicas de luz y oscuridad. No aciertan nunca, pero cuando aciertan te tocan los huevos una barbaridad. Quiero ese objeto, pero no me da entusiasma muchísimo luchar contra el enemigo. Así que... Esa es posible. ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Me cago en eso! ¡Justo al revés de lo que quería! ¡Oh, mierda! ¡Os afecta el hielo suficiente! Con eso me vale. O sea, por siempre hay un tonto que esquiva. Siempre. Misuru, usa tu técnica de hielo también que no quitas tanto, pero quitas. Has tuneado a dos. No están puestos en ayudar. Están puestos en matar a la gente, ¿verdad? Crítico follero. Suficiente. Y queda el tonto con toda la vida. Ah, es verdad, les afecta el viento. Esto está fácil, está dominado. Sí, no me puedo creer que no me vaya a perder mil años en Tartar usando vueltas como un subnormal. Para encontrar las plumas. Ahora sí necesito más nivel. Coger el arma, el dinero. Puños de furia. Y voy a pasar de este piso. No te voy a mentir. Sí, ¿qué es lo que quieres? Quiero que te quites del medio. Estaba subiendo las escaleras. Estúpida sirvienta. Vamos. Los enemigos se están volviendo más fuertes. ¿Estás bien? Por favor, no te fuerces demasiado. De eso nada. Vamos para allá. Definitivamente la salida va a estar por aquí. Definitivamente. Ah, pues sí. ¿Algún cofre que sea de... Necesite, reclame mi atención. Un enemigo fuerte, que es lo peor que puede pasar. ¡Oh, no! Eso es lo que puede pasar. Y... Y... Ah, no sois tan fuertes. Au. Au. Vas a hacer una falta de respeto grande. No sé qué os afecta. O sea, que os afecta hielo. Todavía son enemigos de los de los pisos. Ligeramente más bajos. Esperaba un poco más. Pero... No estaría mal que Yukari curada. ¿Tengo la estrella? Creo que no tengo la estrella. Oye, hace cuánto que no fusiono a personas. ¿De carabia? Tengo demasiadas personas. ¿Cuál no quiero? ¿Rajanaga? Supongo que no quiero a Rajanaga. Y si no siempre la tengo... Hostias, ¿hace cuánto que no... Registro a las personas? Que tenemos aquí a las personas sin registrar... En el compendio ahí... Súper... ¿Tú otra vez? Ej. Cuidado, que te doy. Que tengo a las personas ahí total... Súper inmigrante, ilegal. Sin registrar en ningún sitio. Y no he curado a la gente. Pero creo que las que tenía las puedo fusionar todas. Tal vez. O sea, volver a coger del compendio. A la lucha de la muerte con Black Frost es básicamente pedir que no maten de eso a nada. Si... Creo que cuando la derroté, la derroté con Black Frost. Siempre hago todo con Black Frost. ¿Para qué utilizar a otra persona teniendo a Black Frost? Suicidar se mola. Pero de todas formas, Black... O sea, Black Frost... La muerte no va a ser hoy. Volveré otra vez a posta para enfrentarme a la muerte. Primero quiero completar Tartarus. Luego ver si tengo que hacer alguna otra misión en Tartarus. Y pedirle a Yukari que me cure. Y luego entonces Black Frost. O sea, joder con Black Frost. Black Frost siempre, pero en... La muerte. Oye, cúrame. ¿Qué parte de que dejéis de besar a como se llame, la cuatro ojos, no habéis entendido? Es evidente que no sabéis de qué estáis hablando. Siento una presencia fuerte en el piso 190. Por favor, ten cuidado. De eso nada. Pero por cierto, vamos a tener que alargar ligeramente nuestra expedición a Tartarus. Porque creo que... Recordar, y esto no es mucho spoiler. O sea, nos hemos enfrentado a enemigos en el piso 170, 180, 190. Me parece que hay 200 pisos. Pero los 10 últimos pisos son de regalo, entre comillas. Son como que hay menos enemigos y todo eso. Después de que derrotas a una persona fuerte o un enemigo fuerte... ¡Ey, nuevos! Supongo que les afectará el juego a los tíos de papel, pero aún así hielo, por si acaso. ¡Ha colado! Crítico follero, me gusta. Crítico follero, ¿por qué no ha tenido otro ataque? Ah, porque no ha derribado o ha matado. No, pero aún así. Esquivar hielo. Se afecta el hielo, pero tienen esquivar hielo. Vale, ¿qué le afecta a mi amigo el leoncillo ese? Espera, antes de eso. Chupan fuego. Absorben el fuego. O sea, no tirarle fuego como pensaba hacer. ¡Ataque normalito al león! Vaya, el hecho crítico. El arma. Se dan capullos. Ha sido suerte. Lanza de la muerte en Robina. Fabuloso. Y la gente sigue subiendo de nivel, lo cual es razonable. ¡No! ¡Quiero los objetos! ¡Déjame coger objetos! ¡Ah, más cupidos! A ti que te afectaba... ... los ataques de penetración. Que la gente haga cosas, supongo. Matarle vosotros que a mí me da palo. Tengo que poner a Kijiko en derribar enemigos cuando hay cupidos, que luego si no, no los derriba. Los vuelve a levantar. Porque no ha sido inteligente. Carga mental, ¿pa' qué? Si no has usado un ataque desde que has llegado, Misuru, por amor de Dios. Ahora quita más con los ataques mágicos, pero no está haciendo ataques mágicos. ¡Akijiko! ¡Akijiko! Están en pánico. Eso puede hacer que huyan. Tengo algún objeto que quite el pánico. Venga, venga. Vamos a dejarnos de tonterías, Copón. Misuru generalmente hace buenas técnicas de hielo, pero últimamente está haciendo ni el huevo. Hoy está así. Ha usado carga mental para utilizar un ataque de... ... estados alterados. ¿Para qué? No se puede concentrar porque tiene miedo. Misuru, desde que te has... Oh, Dios. Desde que te has dejado que podamos ir contigo ya no es lo mismo esto. No sé muy bien por qué. Ahora también voy a hacer el imbécil. Vamos a hacer ataques normalitos. Y algo crítico de folla. ¡Guau! Esto es otro crítico. Ataque folla. ¿Qué táctica tienes con Misuru? Están todos en hacer lo que os salga de las narices. Pero hoy les ha salido de las narices hacer el imbécil. Y a esa persona creo que no la tengo. Tercer puesto. Bien. Jaxini. Creo que no te tengo. Y puedo quitar Hanuman que tiene en super nivel, super bajo. Y espero que toda esa gente la tenga registrada. 65.000 yenes más. Al montón. Y vámonos de aquí. De este piso que la salida la encontré hace un ratete y estamos aquí perdiendo el tiempo. Oye, cuánta gente, por Dios. No vi la meta. ¿No encontré la salida? Estaba seguro. ¿Cómo te sientes, por favor? No te esfuerces demasiado. Vale, si tú lo dices, no me esfuerzo. Solo subo escaleras. Que en sí mismo es un deporte cansado. Ya que estás en el piso 190, ten cuidado. O estate preparado. Joder, no hay nada más que grupos grandes. Yo pensaba que iba a ser una cosa rara. ¡Ey! Hola. ¿Esto es rusear un poco demasiado? Que luego los semi-jefes me dan por culo. Pero no estás cansado, ¿verdad? Pero tú has visto mis dos últimos pisos. ¿Cómo puedo estar cansado? Por favor, no dudes en volver. Siento que me están regalando cosas. Pero bueno. Oye, un regalo es un regalo. El enemigo está en el piso siguiente. Por favor, ten cuidado. Esto es ruseo máximo, máximo ruseo. Y tengo un nivel de mierda. Pero oye, ¿qué más da? Y el siguiente piso, por si acaso, está aquí, ¿sabes? Solo voy a dar una vuelta de reconocimiento. Para que no parezca que a lo mejor estamos aquí. Viniendo de regalos. Y voy a esquivar a todo el mundo que pueda. Me enfrentaré contra los que sea estrictamente necesario. Quiero conseguir, yo que sea, más dinero. Siempre se puede tener más dinero. Mira. Ataque dinero. 200.000 yenes. 270.000 yenes por hacer. El imbécil. Gracias. Y aún así puedo esquivar al enemigo. Porque tengo las skills. Maravillosas. ¿Sabes qué? Si puedo no luchar contra nadie, ni siquiera lucharé contra nadie. Fantástico. Siento que me he ganado ese dinero. Al montón. Y ahora vamos a curarnos y vamos a tener cuidado. Hay una sombra cerca de la mitad del piso. Por favor. Es muy fuerte. Por favor, ten cuidado. Esta es muy fuerte. No recuerdo cuál es. Pero era difícil. Creo recordar que era difícil. Y las sombras que van de uno en uno. Honestamente, las sombras que van de uno en uno me suelen dar menos problemas que las sombras de tres en tres. Pero aún así puede ser difícil. Puede que no tenga ninguna debilidad. Aún así tengo a Black Frost que he quitado cientos y pico con cada ataque de hielo. Aún así hay que tener cuidado. ¿Estamos todos bien? Voy a guardar. Solo por si acaso. Solo por una vez. No es que dude de mis habilidades. Nada en absoluto. Pero. O sea caso. A ya que estamos podemos entregar la misión también. Y sobre todo entregarla después de haber guardado. Para que si nos matan tengamos que recargar y volver a entregar la misión otra vez. Doble de recompensa. ¿Sientes que has hecho cosas dos veces? Has completado una petición. Espera un momento mientras la marco. Has traído seis plumas. Madre mía. Estás orgulloso. Me voy a hacer un abanico cojonudo. Son unas plumas adorables. ¿No crees? Me encargaré de ellas. Nunca se queda con las cosas. Nunca se queda con las cosas. Por favor haceda tu recompensa. Has conseguido sello Berserker. ¿Algo más? Sí. ¿Qué coño hace el sello Berserker? Porque suena bien. Voy a aceptar la petición de coger el último documento. Porque al fin y al cabo lo voy a coger ya. Quieras que no. La fecha límite. Eso es un poco spoiler. Es el 29 del 12. Fijaros que en lugar de ser... De coincidir con la siguiente luna llena. No coincide con la luna llena. Sino que tenemos un mes más. Y crea gente tal vez algún día. Y vamos a mirar un momento el compendio por haber registrado a las personas para asegurarme de que las personas están registradas. Registrando personas. Registrando personas. Black Frost siempre. Solamente me deja registrar dos. Debo suponer que el resto de personas estaban ya registradas. Espero, por amor de Dios. Pero bueno. Suficiente. Vámonos. ¿Cómo puedo ayudarte? Vámonos. Es spoiler, pero no es spoiler. Porque realmente no termina el juego el día 29 del 12. Eso lo aseguro ya. Creo recordar. No os voy a mentir. No recuerdo la fecha exactamente, pero... Creo que es después. Si conseguimos el último documento, lo quiero leer. Sí, es la idea. Hay una sombra cerca. Sí, 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 sí. La vamos a liar. Pardísima. Lo sé. ¿Qué eres tú? A ti no te va a afectar el fuego, ¿verdad? ¡Aquí viene! Su arcana es el ermitaño. Esta va a ser una batalla dura. Rey fantasma. ¿Tú eres, entonces... Maya? ¿Qué opinas de Mabufu? Como pregunta retórica. Ni fu ni fa. ¿Qué opinas del viento? Nunca lo sabremos. Y eso no ayuda. ¡Hamaón! ¡Al azar no ha muerto! Tenemos un contador de si al azar quiere morimos o si no, no morimos. El tío hará técnicas de luz y oscuridad pa' joder. Y creo que me afectaban las de luz, ¿verdad? Soy un... Tengo una persona de oscuridad. Eso es bueno. ¿Qué opinas de... Agilao? No te va a afectar. Tienes una llama en medio de tu cuerpo. ¿Qué opinas del viento? Esta batalla va a ser larga. Larga... Tiene una obsesión con... Kijiko. Honestamente, Kijiko. Te lo has ganado por abusar de Misuro en la pelea anterior. Misuro, por cierto. Mata. Misuro, no hagas ataques de mierda. A Kijiko se ha ganado un descanso. Yo voy a seguir haciendo Mabufu. Tiene un turno... Perdón. Mabufu, ¿qué cojones estoy hablando? Mabufu. 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 Tienes un turno para pensar en lo que has hecho. Luego te reviviré. El chiquillo revive. Hubiera sido una grandísima opción aquí. El chiquillo hubiera sido buena cosa. Fanzón King se ha recuperado y... Mahamon. Mahamon. Uy, casi. Estúpidas personas al azar. Voy a hacer técnicas de luz y oscuridad. Si el número aleatorio quiere morirás. Si no, pues no. Y yo que soy el que más vida tiene es el que va a tener que revivir. Y solo me quedan dos de revivir. Estoy viendo si tengo alguna habilidad que me pueda servir. Yukari revive. Ah, eso es cierto. Puede que reviva. Vamos a ver la estrategia. Pensaba que solo revivía el chiquillo, no sé por qué. Curar y... Soporte. ¿Y si hacemos un oracle para que sea más al azar? Y mientras tanto voy a revivir a este, como se llame. Siempre que lo encuentre. Quiero ver qué objetos tengo. A lo mejor un escudo mágico sería bueno. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Porque puede que por lo menos un turno, ¿no? Si me hace un ataque múltiple de matar de una, no lo haga. Ya es algo, ¿no? Pero voy a revivir. Que sea lo que Dios quiera. Y un mejidogen me está empezando a tentar. Revive. Y me queda nada más. ¡Ay, mierda! No tenía que revivir. Yukari revive. Ups. Se me ha ido la... Se me ha ido la pinza muchísimo. ¡Orakle! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mejor! ¡Guay! Da igual, el tío no se hace técnicas de matar de una. O sea que no ha importado. Para absolutamente nada. Pero buen trabajo... ¿Cómo te llames? Chuka. Estupendo. ¿Sabes quién va a tirar un Magic Mirror? Yo voy a tirar un Magic Mirror. Estoy preocupado por Akihiko Senpai. Nos ha jodido, desgraciado. Nada más que liarla. Es la primera vez que lo falla realmente. Pero da igual. Magic Mirror. Había que intentarlo. No sabía que me dejaba uno de vida. Es una novedad. Mediarama. ¿Vas a hacer una cura múltiple por una vez? No me lo puedo creer. ¡Majamaón! Lo bloquea como es natural. Pero por lo menos un ataque que no me ha hecho nada. Pero he perdido mi turno. O sea que... ¿De qué ha servido realmente? De nada. Es un turno que no hemos hecho nada. Porque esta gente quita... Hombre, 143 no está mal del todo. Pero aún así no es... 200. O no, ¿cuánto quito yo? 190. No llega a ser 200, pero casi. Diaran. ¿Qué coño es Diaran? Wow, creo que no había visto nunca la cura grande. Por algún motivo en este juego. Alguna de esas me va a acabar dando. Es inevitable. Y solo me queda un revivir. Pero... Veamos si el azar quiere. Ataque al azar. Ahora no hace falta gastar la mejor cura para todo. Vale, da igual. ¡Majamaón! Tenía un homúnculo. Se ha sacrificado por mí. ¿Cuándo he conseguido lo del homúnculo ese? ¿Qué compone el centro del homúnculo? Pone que algo se ha sacrificado por mí, pero no sé qué es. ¡Hamaón! ¡Hombre! ¿Y no quieres que se quede vivo aquí? ¿Por qué odias a Kijiko? ¿Es porque le pegó a Misuru? ¿Es porque le pegó a Misuru? Está claro. Y Misuru está centrada ahora. A ver si hace algún ataque de atacar. Oye, Misuru. Tú no tienes ninguna táctica rara, ¿verdad, Misuru? Tú ataca. Tú no cures. Ataca. Por Dios. Que te has tirado un Mind Shard. Joder, que eso está cheto. Ya casi está. Venga, Misuru. Lleva otro último golpe si te apetece. Por Dios. Y tú puedes usar media arma. Ah, no. Solamente hay uno con poca vida. ¡Hamaón! Casi. Misuru ataca de una puta vez. Bufu la menos mal vez. No era tan complicado. No tienes la tercera de Bufu. 150. Los he visto mejores como por ejemplo así. Pero bueno, no está mal. Tiene poquito nivel ahora. Se perdió los últimos dos viajes. ¿Pero puedes creer que se haya quedado con un toque de vida? Jope. Ahora nos hace una técnica de matar a todo el mundo y nos mata. Como si lo viera. No. No está. ¿Mine Charge? ¿En serio? Ah, esta no la funciona. Ataque normalito y vergonzoso. Buen trabajo, Misuru. Fantástico. Homúnculus. Es un objeto que me da. No sabía que tenía uno. Pues gracias, lo he recuperado. Pues desanime. Ha sentido que sube de nivel muchísimo. 57. Guay. ¿Soy el único? No puedo ser el único. ¿Resto de gente? ¿Subir de nivel? ¿Nadie? Extraño. Vale. Oye, Misuru, ¿qué nivel tienes? Porque pensaba que tendrías menos nivel que la gente, pero ¿cuánto tienes realmente? 50. Es un poquito bajo. No haber venido a las dos últimas misiones te ha hecho un poco de daño, pero bueno, no es tan tan poco nivel. Es razonable. Has obtenido Soma. Y has obtenido un guapo precioso. ¿Para qué nos ha servido venir para acá? Ni puñetera idea.